La oficialista Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de México, esto luego de obtener entre un 58,3% y el 60,7% de los votos en las elecciones generales del país, las más grandes de la historia, de acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. La opositora Xochitl Galvez ocupa el segundo lugar con un rango del 26,6% y el 28,6% de las votaciones, mientras el candidato del opositor Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, habría obtenido entre el 9,9% y el 10,8% para quedarse con el tercer lugar. Así las cosas, Sheinbaum, ex jefa de gobierno de Ciudad de México, se convertirá en la sucesora del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, a partir del próximo 1 de octubre. Cabe señalar que la científica de 61 años lideró las encuestas de principio a fin bajo la promesa de mantener las políticas y transformación encabezadas por el presidente. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral de México enfatizó en que los resultados que reveló son preliminares y se sujetan a la confirmación de los cómputos distritales que comenzarán este miércoles 5 de junio.